Coachella rechaza a la colombiana y no la dejará presentarse en su famosísimo festival. ¿Por qué ha sucedido esto? Vamos a conocer todos los detalles. Sí, me decían que sonaba como una cabra, mis amigas, desde entonces, creo que era una forma pasiva de hacer bullying, pero yo pasé por encima de todo. Recientemente se ha podido conocer que el artista habría estado interesada en presentarse este año en el famosísimo de música estadounidense Coachella, el cual se llevará a cabo el próximo mes de abril en el desierto de California. Por lo que se sabe que el equipo de Shakira estuvo en conversaciones con los organizadores del festival. Para que Shakira fuera una de las artistas principales de este festival y pudiera dar un show de casi una hora, cantando varias de sus canciones más emblemáticas. ¿Sabes que las canciones tienen un efecto terapéutico maravilloso? Después de que uno escribe, parece que se curaran todos los males. A veces creo que escribo para no volverme loca, para no ir al chiquiátrico porque está muy caro últimamente. Pero según se ha podido conocer recientemente, los organizadores de este festival Coachella, no quisieron que La Barranquillera fuese una de las titulares del festival. Por lo que la rechazaron y le dijeron a su equipo que no estaban interesados en que Shakira se presentara. En un principio no se aclaró las verdaderas razones de por qué rechazaron a la colombiana y por qué no quisieron que Shakira se presentara en dicho festival. Pero recientemente se habría podido conocer que al parecer no se habría llegado a un acuerdo para que Shakira se presentara. Y es que el equipo de Shakira exigía que este fuera la cabeza de cartelera del festival, es decir que fuera la cantante principal. Lo cual es algo completamente comprensible, pues dada la trayectoria de Shakira y su gran reconocimiento mundial, como una mega estrella internacional no se esperaba menos. Pero se ha podido conocer que los organizadores de Coachella no estaban muy convencidos con poner a Shakira como la artista principal del festival. Y querían ponerla como una de las artistas de segunda categoría, algo que ha hecho enojar bastante a los fans de Shakira. Pues estos aseguran que los organizadores de Coachella no le están dando el trato merecido al artista. Y comparan esto con el Super Bowl del 2020, cuando Shakira tuvo que compartir la mitad del show con Jennifer López. Un acto para muchos bastante discriminatorio. Creo que todos pasamos por momentos difíciles en la vida. No es precisamente un camino de rosas, pero lo más importante es siempre confiar en la resiliencia que tiene el ser humano, sobre todo nosotros las mujeres. Pero de igual forma los organizadores también han alegado que otras de las razones para rechazar la presentación de Shakira serían la exorbitante suma que ésta cobraría por cada show. Por lo que ellos no podrían pagarle, y por eso en parte tuvieron que rechazarla. Por esto finalmente no se llevó a ningún acuerdo, pues el equipo del artista consideraba que no le estaban dando el trato merecido a Shakira, y querían tratarla como cualquier otra. Aún así el medio que informó esto, aclaró que ésta no es la decisión definitiva, y que las negociaciones aún continúan en curso, por lo que puede que a último minuto se llegue a un acuerdo. Y finalmente Shakira sí se esté presentando en este famosísimo festival. La buena noticia de esto, es que la colombiana y su equipo están realmente interesados en que este sea el año de Shakira, y por eso estarían buscando que ella se pueda presentar en varios festivales y premios muy importantes. Para esta manera poder promocionar el nuevo álbum de Shakira, el cual según nuevas informaciones estaría saliendo el próximo mes de marzo, y por eso se estaría buscando varios escenarios para toda la promoción. El 2022 ha sido un año que difícilmente podré olvidar, en el que he encontrado tantos desafíos como amigos de verdad. La música ha sido una buena compañía, pero ustedes aún más. Y quiero agradecerles por escucharme, por permitirme expresar, pueda seguir correspondiendo a todo el apoyo y el cariño que me dan, y traerles nueva música y mucho, mucho más. Besito. Pero ustedes qué opinan ante todo esto, ¿están de acuerdo con la decisión de Coachella al rechazar al artista en su gran festival? ¿Creen que es el trato justo que le dieron a Shakira de ser segunda categoría? Te estaremos leyendo en los comentarios.